Bueno, yo me fui con Pío el Conde. Duré como cuatro años tocando con Pío. Comienzo a pertenecer a Casanova y Montuno, donde llevo ser director musical y primera trompeta. Comencé a pertenecer al conjunto clásico. Duré como ocho años, por lo menos. Me llamó Estos Lavos y toqué con Estos Lavos. También trabajé con Santiago Cerón, también. Hicimos unos cuantos viajes. Me hace un acercamiento Víctor Roque con La Gran Manzana. Y pertenezco a mí como dos años. Me llama el maestro Cuco Balón con Cuco y me llama al Canario para hacer un viaje. Y yo le digo al Canario, pues yo soy integrante de la orquesta del Canario cuando comenzó, cuando él salió de la típica 70. Porque yo la acompañaba a ella también con Casanova y Pacheco cuando nos juntaban. También tuve esa experiencia también con Celia. ¡Oh, Gadget! ¡Oh, Gadget! Bienvenidos a otra entrega de Siempre de Baní. Qué bueno que están ahí, como cada sábado ya atento a la entrevista que vamos a presentar. Y en esta ocasión, bueno, me acompaña un gran ser humano, un gran músico, un hombre que nos, nos representa y nos representó también a todos los vanilejos con su trompeta. Me acompaña en este día Luis Doñé. ¡Muy Doñé! ¡Muy Doñé! ¡Sobre! ¡Muy Doñé! ¡Sobre! ¡Muy Doñé! ¡Muy Doñé! ¡Suscríbete! Buenas, buenas noches. ¿Cómo se siente, Luis? Muy bien, por darme la oportunidad y para mí es un placer estar contigo esta noche, por lo menos, para representarle a otro pueblo y seguir adelante, por lo menos, que los muchachos piensen que se puede y hay que seguir adelante. Entonces, ¿en qué lugar nace Luis Doñé aquí en Baní? En el pueblo y resido con mi papá en la Duarte, donde está la farmacia de Goyito, famosa por ahí, yo viví y después la Mercedes número 12, cerca de Villa Majega, hasta que fui a Nueva York. Ah, pues ya se iba acercando a Villa Majega, ahí donde están todos los músicos por ahí entonces. Sí, siempre, siempre. Ahí fue que comencé mis pinos, mis finales, tú sabes, de música. Además de eso, mi padre era músico también. Y me inculcó, tú sabes, de la música siempre. Pero desde el muchacho siempre me incliné con la música. ¿El nombre de sus padres? Mi padre, Luis Bienvenido Doñé, y mi madre, Bernarda Rodríguez González. ¿Qué ejecutaba Luis también? ¿Qué ejecutaba? Mi papá, mi papá, mi papá era trombonista y después la banda necesitaba una tuba y hasta fue uno de los de las tubas más importantes de Baní junto con Pascual, pero eran los dos que tocaban las tubas. Son los instrumentos que son los bajos de las bandas de música. Sí, exacto. Wow. Entonces, esa inquietud surge de su padre, en su familia, ¿hay alguien más también que ejecuta algún instrumento? Sí, sí, sí. Sí, mis tíos. Hay dos tíos míos que tocan salsofón y otro clarinete. Que tocaban en el ejército, en la banda del ejército de la capital. No sé si viven porque tengo muchos años fuera. Oh, ya. Pero, y hay uno que vivía en Venezuela también. Eran como tres músicos, de parte de mi familia, de parte de mi papá. Ok. Esa época de muchacho a juventud, como dicen, desarrollándose en ese barrio ya haciendo música, ¿cómo era la cosa? ¿Cómo eran esos tiempos? Bueno, mi papá me tenía un trombón en mi casa y en una Navidad yo lo cogí y lo limpié bien y me fui con Cunín Acevedo y Chap y esas personas. Nos fuimos para la calle a tocar al guinaldo, pero yo no sabía música. Y le dijeron a mi papá que me vieron tocando con el trombón. Y al otro día mi papá me dijo, tú vas para la escuela, para la escuela de música a estudiar. Y de ahí es que me integro a la música realmente con seriedad, ¿no? Pero siempre me gustó la música, la percusión y eso. Tocaban en las esquinas nosotros los muchachos del barrio, como Chapi, Cunín, Dago, todos esos muchachos. O sea, que nos criamos juntos, casi todos. Bueno, por ahí también residía Ringer, Pimentel. Bueno, pero Ringer era muy mayor que nosotros, pero Ringer es como la cabeza de todos nosotros. Fue el que nos dio la oportunidad de escuchar música y él siempre me dejaba escuchar música de salsa. Aparte de ser un gran personaje en la música, él fue el primero que fue para la capital a tocar con los juveniles modernos. Y entonces, pues, él fue uno de los que nos inspiró a nosotros para estudiar y para ser músicos, de verdad. Ringer es una persona que en paz esté donde mejor pueda, pero le agradecemos mucho. Entonces, en la Escuela de Bellas Artes, ¿recuerda su maestro? Claro, sí. Cuando estudiaba música, mi maestro fue Maquine, el profesor Maquine. Carlos Maquine. Que es el papá, que es el papá de todos los Maquine. Él fue que nos dio clase hasta que ingresé en la banda de música. Oh, qué bueno, sí. Sí, también, también. Que era lo que sobresalía prácticamente en la Escuela de Bellas Artes, pasaban a formar parte de la banda de música. Eso era una escuela increíble. Sí, sí. Era una escuela que muchos músicos no integraban, no rápido, porque él era un gran maestro también. Y exigente también. Pero había unos cuantos que nos gustaba la música popular y a él no le gustaba eso. ¿Cuándo ya, de manera formal, aquí en Baní comienza a formar parte de grupos musicales? Bueno, mi primera inclusión en tocar fue con Rady Montero, que hicieron una orquesta que se llamaba Los Adolescentes del Ritmo. Él me va a buscar mi casa porque faltó una trompeta y me integró a ese grupo. Pero papá no quería y entonces pues tuvimos muchos problemas porque yo estaba estudiando. y tocamos como uno o dos bailes y la orquesta se desintegró. Y después entonces sigo estudiando y paso a ser parte de Tino Peña y su orquesta y su combo. Esa era con Juancito Peña, que tocaba trompeta y me incursionaron a mí. Tenía como 15, iba para 16. O sea que comencé, ya tú sabes, tocando con Juan, que era, ya tú sabes, para mí fue mi maestro. Y una de las personas que me ayudó a decir, bueno, o eres un trompetista o la dejas. Pero me ayudó mucho porque me dejaban solo. En ese tiempo la música en los campos de Baní había un receso de 6 a 8 y a las 8 se comenzaba a grabar. Y entonces a quien dejaban era a mí solo. Pues ya tú sabes, yo era quien tenía que hacerle el baile. Porque Juan tenía que ir a la banda de música a tocar. Así que tenían conciertos fijos los domingos. Tenía conciertos y yo era, como era tercera trompeta de la banda de música. Me decían, quédate, no te apures, que te vamos a dar un peso más. Y me daban, me dejaban a mí solo tocando. Y cuando venía Juan, pues, entrábamos los dos a tocar. Pero primero el baile lo hacía yo solo. O sea que yo tenía que, cuando estaba entrando la gente, y la gente que estaba entrando, yo era que tenía que tocarle solo, con dos, con un saxofón nada más. Y milagralmente fue una escuela para mí. Porque cuando te dejan solo o eres, o te mueres ahí en el camino o ya te sabes. Pero me sirvió de mucho. Con mucha experiencia. Antes de, quiero decirle al público de que trataré de no hacer muchas intervenciones. Porque primero tengo que felicitar a nuestro invitado. Es un hombre que tiene una coherencia hablando. Y yo considero que no es delicado, ni siquiera que se le interrumpe. No, no, es importante que me, es importante que me diga, por lo menos para recordar y eso. Porque hace mucho tiempo que salí de Bajaní también. Sí, sí. Tengo más de cuarenta y pico de años que salí. Ah, sí, sí. Pero para mí me preguntas. Sí, claro, claro. Hay un, hay un poquito de, de, de falla técnica en la conexión que viene hacia, hacia acá. Entonces, por eso no, no quisiera hacer mucha interrupción para que no. Ok. Montar encima. Después tú, si quieres lo puedes evitar después. Sí, claro que sí, claro que sí. Entonces, ya de ese tiempo vivido, tremenda experiencia al tener que tocar solo. Entonces, con esa banda de, de Tino Peña, ese grupo. Entonces, ¿qué tiempo? Paso, paso, paso a los antianos del sabor. Ah, sí. Entonces, Radim Montero me dice, hace uno un grupo, se llama los antianos del sabor. Y ahí yo perteneco a los antianos del sabor. Entonces, vamos, como fundador. Como, no fundador, sino como, era otra persona trompeta y no, no, no cuadro con él. Y entonces, pues me llamaron a mí. Podemos recordar algunos, si se acuerda de algunos de los integrantes de esa etapa de los antianos. Radamé Montero. Rolando. Rolando en la conga. Joaquín Melo. Un señor que se llama Guinguín, que es cantante. Estaba en los arzofones Asunción. Y Manuelito. Y en el bajo, Moreno Herrera. Néstor. Y en el piano, teníamos a... Ya estaba en la conga. Como te dije, en el timbal estaba el key. Y también estaba Francis Pimentel. Sí, sí, los hermanos. Estaban como once, once personas. En el piano estaba Manuelito primero. Y después entonces entró el rubito, tocarse a su phone. Yo no me acuerdo el nombre de él, pero... Pero una orquesta tremenda. Bueno, viajamos mucho el país completo a través de Johnny Ventura, que nos contrató. Y viajábamos todo el sur, casi toda la semana. Tocábamos dos y tres bailes, cuatro. Sí. Johnny lo contrató, pero también lo... O sea, ¿se puede decir que Johnny lo apadrinó también? Sí, era como el padrino de nosotros, a través de Radamé Montero. Porque Radamé, como vivió en la capital, tenía ese contacto con Johnny. Y Johnny nos hizo un contrato a través de Brugal. Y nos vendía en el sur completo. Y en la capital. O sea, nosotros éramos los exclusivos de Brugal. Cuando Johnny Ventura no podía ir, nosotros íbamos representando. Y fuimos, por lo menos, como dos años, una cosa así, con trato de Brugal. Estuvimos presentándonos también en los lunes con Johnny Ventura, con Richie Ray. Con muchas participaciones grandes, tú sabes, con orquesta famosa que venían de Estados Unidos. Inclusive con Johnny el Bravo, con mucha gente nosotros tocamos. En el Agua y Luz, muchas cosas hicimos. El género musical fuerte de los antillanos, ¿cuál era? Nosotros tocábamos lo mejor la salsa. Te lo digo, de verdad, nosotros nos esmerábamos. La música de Richie Ray la tocábamos completamente bien, bien, de verdad. Y el cantante también nos ayudaba. Que era de la capital, que se llamaba Gingín. No me acuerdo el nombre completo. El príncipe de Tijuana. Ah, ese mismo, sí. Y si mañana, y si mañana tú, por un absurdo te vas de mí, yo perdería el mundo entero, no solo a ti. Y si mañana. Sí, ese es mi amigo Gingín. Claro, claro. Que era buena gente. Una bomba, un bozarrón. Un talento, un talento, un talento increíble. Sí. No, pues tú te acuerdas, por lo menos. No, no, no. Tú no eres tan viejo todavía. No, no, es que he leído un poquito. No era de mi época. No, al menos de la tarde ahora. ¿Cuántos años duran los antillanos? No sé, porque yo me voy de los antillanos y renuncio. Después que Radamés se va para Estados Unidos, entra Kaki conmigo tocando. Entonces, después de ahí, yo renuncio y me voy con los juveniles del sabor. Ok. Pasa los juveniles. Entonces, en vez de dos trompetas, los juveniles tienen tres trompetas. Pablo Domínguez y Víctor Germán. Y entonces yo. Y tenemos tres trompetas y dos azofones. Una cosita. Y de ahí es que... Porque en Cali, el Cali me dijo en la entrevista que hicimos que hubo una... Ellos admiraban a los antillanos, los juveniles. Oh, sí, sí. Que llegó un momento en que los superaron. ¿Fue en ese momento? No, no. Lo que pasa es que los antillanos, al abandonar a Licea Nueva York, Montero, pues entonces pues las cosas mismas, a un nivel que comenzamos a tener diferencias, tú sabes. Entonces pues, yo abandono la orquesta y me voy a los juveniles, porque yo soy amigo de Pablito y de todo. Nos criamos juntos, tú sabes. Yo soy muchacho de Cali y todo el mundo nos criamos juntos. Y yo me voy, tú sabes. A mí me gusta mucho intercambiar muchas veces. Me gustan las cosas que están progresando y me voy ahí. No sé. Algo que me pasa. Y de ahí es que surge el viaje a Nueva York. Cuando yo estoy en los juveniles, se nos llaman de Nueva York, Néstor Moreno. Ahí es que sale, eso viene como en el 74. Al 74 recibimos esa noticia de que hay posibilidades de que podamos viajar a Nueva York a través de Yoyito Carrera. Y se nos da. A Néstor Herrera es quien le hace la propuesta para que forme parte de la orquesta de Yoyito Cabrera, una visa de trabajo. ¿A usted y a quién más? No, al que hace la proposición es a mí. Pero yo busco los músicos. O sea, él me dice, búscame esto a ver quién quiere hacer el viaje. Entonces yo voy y hablo con los músicos. Hablo con Pablo Domínguez, que tocamos juntos. Y convenzo a Jorgito, que toca alto. Y a mi compadre, a Carlos Peña. Entonces pues hacemos ellos tan interesados también. Porque vamos nueve días nada más. Vamos un contrato de nueve días. Entonces cuando viajamos nos consiguen la visa, pues nos mandan los pasajes y todas esas cosas. Y cuando hacemos el viaje y llegamos, nosotros llegamos y se nos dice que si nos queremos quedar. Entonces pues una opción maravillosa, pero no es tan fácil como se pinta, tú sabes. Pero teníamos los amigos, a Néstor y a otra gente que nos ayudaron. Pudimos quedarnos, tú sabes, con esa visa tan pequeña. Pero bueno, hasta el día de hoy estamos con los menos. Yo y casi menos Jorgito que tuvo que irse. Pero casi todos estamos en afuera todavía. Ok. ¿Pudieron cumplir con esa pequeña gira con Jorgito Cabrera en ese viaje? ¿Se cumplió a nivel de tocadera, como se dice? Cumplimos, cumplimos, tocamos con él. Y entonces después, como a los cuatro o cinco meses, pues comenzamos. Vino, vinieron las ofertas de trabajo de otras orquestas, como tocaban. Entonces pues Carlos se fue con Primitivo Santo y Jorge se fue con otra orquesta. No me acuerdo el nombre. Pablo se fue para otro, pero yo me fui con Miguel Conde. Entonces nos dividimos cada uno por un lado y seguimos nuestro camino. Claro, claro. ¿En qué momento le llega esa propuesta y cómo fue esa propuesta de Peter Conde Rodríguez para formar parte de su agrupación? En un baile estaba tocando con Jorgito Cabrera y él se me acercó y mandó a una persona y le dijo, yo quiero hablar con ese muchacho. Cuando bajé, él me dijo, mira, ¿me puede escuchar un momento? Voy, no, un placer. Y lo saludé y me dijo, mira, yo estoy interesado en que tú toques conmigo. Y yo le dije, pero tú tienes tu trompeta. Y me dijo, no, no, yo quiero que tú toques conmigo. Y le dije, bueno, sería un placer, pero yo no creo que esté preparado para tocar contigo. Y yo dije, no, yo te he visto tocando ahorita. Mira mi número A. Ese es mi número. Cuando yo regrese de un viaje a Venezuela, yo te voy a llamar. Y así mismo fue. Se fue parado el viaje y a las dos semanas me llamó. Cuando yo cogí el teléfono, no, no, no puede ser. Y me dijo, mira, yo vivo en tal parte. Yo voy a tocar el miércoles. Ven, busca la música para que tú comiences a tocar conmigo. No hay ensayo, no nada. Y fui a buscar la música, eso en el Bronx. Y así fue que comenzó mi odisea de la música de salsa. Con un personaje. Donde quiera que esté, siempre lo respeto. Y me dio la oportunidad. ¿Qué tiempo duró y pudieron viajar mucho? ¿Cómo fue la experiencia? Yo tenía primero problemas, porque no era residente. No podía viajar. Había unos viajes que no pude dar. Pero después duré como cuatro años tocando con Pip. En el 78 me dieron mi residencia. Y entonces comenzamos a viajar. Viajé con él a Venezuela. Curacao. Fuimos varias veces a otras partes, tú sabes. Todos Estados Unidos, Chicago, muchas partes. Viajé con él. Pero llega un momento en que me llama una persona que se llama en Paz del Cáncer. Héctor Bomberito Sarsuela. Me dice, doña, te tengo un trabajo. Y le dije, ¿pero con quién? Olvídate. Y yo te llamo. Cuando me llamó me dijo, con un grupo que se va a formar. Nuevo. Y le dije, ¿cómo se llama? Se llama Casanova y Montuno. Y le dije, bueno, el nombre está bien. Casanova era el cantante de Johnny Pacheco. ¿Qué pasa? Que Johnny Pacheco se desbarató la orquesta. Y Casanova iba a sacarle el grupo. La misma música. Todo lo que él cantaba. Pero con la música de Pacheco. Pero con otro nombre. Y entonces Bomberito me llama. Y me dice, ¿tú quieres ese trabajo? Y te lo doy para que tú te quedes con él. Y ahí comienzo a pertenecer a Casanova y Montuno. Donde llegó a ser director musical. Y primera trompeta. Oña. Mucho. Ahí estuvió de nivel. Claro. Varios. También era director de. Los últimos años también fui director de Piel Condu. Ok. Ok. Sí. Entonces, ¿qué? Entonces, ¿esa etapa cuánto duró entonces con Casanova? Duré con Casanova dos o tres años. Pero hay un acercamiento de una persona que me ve tocando en un baile. Me dice, yo quiero hacerte un LP a ti. En ese tiempo se salga el LP. Sí. Y yo dije, no, no juegue conmigo. Sí, porque yo cantaba a veces. Y me ponía a cantar y a tocar trompetas. Unos merengues. Ok. Y le ofertaron hacer una banda. Bueno, una producción en este caso. Una producción. Primero una producción. Sí. Entonces, yo le dije, no, no, no. Yo no creo en eso. No, no. Ah. Y volvió otra vez a otro baile. Y me dijo, mira. Estamos interesados en que tú pasaste un LP y eso. Bueno. Un día me levanto y voy a la compañía. Y le digo, ¿cuál es la propuesta? Y me dijo, mira, esta es la propuesta. Queremos ponerte como una figura. Y me dijo, pues comenzamos a buscar los números y eso. Los números que vamos a integrar a la LP. Y para ponerle el nombre, un compositor le dije, mira, te tengo un número. Se llama El Mangú. Y ahí viene, sacamos el, 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 grabamos seis temas primero y después grabamos dos más. Y ahí el primer tema que se va a poner en la radio se llama El Mangú. Y entonces el muchacho, se llama Feno Barrio, me dice, ¿cómo le vamos a poner el grupo? Y yo lo tengo, yo tengo el nombre. Luis Doñez, su conjunto Mangú. El Mangú, ay, qué rico es el Mangú. Yo sí soy de allá donde viene el Mangú. Mira y lo sabes tú. El Mangú, ay, qué rico es el Mangú. Eso es lo mío, no me lo cuento. Yo conozco a mi rico Mangú. El Mangú, ay, qué rico es el Mangú. Pero camina, muchacha. ¿Esa producción se grabó perteneciendo a alguna agrupación? No, estaba en Casanova. ¿En Casanova? En Casanova, sí. En Casanova, sí. Sí, tocando. Pero terminamos, terminamos, no terminamos, sino seguimos tocando y eso. Pero después, o sea, como que se debarató la orquesta de Casanova. Y yo, pues entonces me fui a viajar con Roberto Torres y su sal por el estado. Estaba de moda. Fui a Santo Domingo también. Con Henry Fiore. ¿Te acuerdas de Henry Fiore? Claro que sí. Bueno, entonces nos pusimos, fuimos a unos cuantos viajes. Y después de ahí, me llamó esto en la voz y toqué con esto en la voz. Wow. Y duramos, sí, duré como seis, siete meses con él. ¿Fue su última etapa ya? No, no, la última etapa fue cuando ya se tiró. Sí. Fue antes de tirarse que yo toqué. Correcto. Entonces, después de ahí pasé, me llamó el director del conjunto clásico, que es Raymond Castro, cuando estaba Tito Nieves. Y comencé a pertenecer al conjunto clásico. Como, como, duré como ocho años, por lo menos. Con ellos fui a Santo Domingo dos veces. Y visitamos Colombia, Venezuela, un montón de países. O sea, cuando Tito Nieves estaba, cuando se grabó la ley de Santo Domingo y la Romana. Todos los sucesos. Sí. Yo soy el que hago el solo en la Romana. Muy bien. Solo. Bro. Dure como ocho años cuando Tito Nieves se va. Que hace su coduco aparte. Entonces, pues, él me dice para pertenecer a los que te. Yo le digo que no. Que no estaba en eso tampoco. Y después, entonces, me hace un acercamiento a Víctor Roque con La Gran Manzana. Y decido cambiar desde música. Voy a cambiar para cambiar de ritmo. Para volver a mis raíces. Me pongo a tocar con La Gran Manzana. Como dos años. Vinimos de Santo Domingo. Y termino de la gira. Y me voy de la orquesta. ¿Estaba residiendo en Puerto Rico? Como a los tres o cuatro días. ¿Residía en Puerto Rico? No, no, no. Cuando estábamos en Nueva York. En Nueva York. Eso era en Nueva York. Sí. Cuando termino con ellos, me llama el difunto esposo de Mili. De Mili y yo se viven en los vecinos. Y pertenezco a Mili y yo en como dos años. Donde viajamos Santo Domingo también, a Puerto Rico y a Colombia. Y decido por lo menos hacer un staff en mi carrera. Ok. Ahí conozco a mi esposa ahora de Puerto Rico. Y yo digo, bueno, aquí llegué a mi final. Y mira. El staff que se hace musicalmente. No. Fue al espacio. De no tocar con un grupo. Ok. No, no, no. De tocar, pero no tocar fijo con nadie. Sino por freelancer. Sí, sí. Pero como conozco a mi esposa, decido trabajar. Cuando tú eres músico, puedes vivir de la música, pero no tiene garantía. Eso es una cosa mundial. Que el músico no tiene la garantía de decir que tengo un retiro porque la orquesta tal te la va a pagar. Eso no es cierto. Si tú no tocas para los americanos en Broadway, donde tú pagas taxes y pagas seguro social. Es de la única manera que tú te puedes retirar. Pero en los conjuntos y en las orquestas no hay retiro. Porque los directores no pagan nada de eso. Sí. Entonces, y ese es uno de los problemas que hay mundialmente con el músico. Que hay una inseguridad cuando te enfermas, cuando gozas. Y yo decido, cuando me caso con mi esposa, que es ahora actual. Decidí trabajar, pagar mi seguro social después de tantos tiempos en Estados Unidos. Y me decido a trabajar, hacerle un trabajo para pagar mi seguro social. Pero sigo tocando, porque eso está en la sangre. Y decido seguir tocando. Y ahí es que me llama el maestro Cuco Balón. Entonces vivo en New Jersey. En el mundo de Nueva York para New Jersey. Y Cuco vive en New Jersey. Y me hace un acercamiento. Y hacemos... Me integro a la orquesta. ¿Era la tribu? ¿Era la tribu Cuco Balón? ¿O la orquesta? No, no, no. Sin tribu, sin tribu. Cuco Balón pelado. Pero tocando salsa. No supuestamente merengue. Merengue es muy poco. Pero somos una orquesta de salsa. Es la integra de salsa completa. ¿Se quedaron ahí? ¿En New Jersey o viajaron también? No, no. Viajamos. Viajamos varias veces. Fuimos a... ¿Colombia? Fuimos el aniversario de... Sí, a Colombia. Fuimos a Colombia varias veces. Fuimos a Curacao. Fuimos a Europa con Cuco. Visitamos Alemania, Roma, Italia. También España. Muchas partes. Hicimos muchos viajes. Porque Cuco es bien conocido. A lo mejor en Santo Domingo. No nos tengan como una figura. Pero él es una figura mundial. Para nosotros el mundo va a Europa. Y te llevan a una plaza a tocar solo. Tú tienes que tener nombre para eso. Y a Europa. Y a Francia también. Tú sabes. Directamente de Nueva York. A Francia tocarle un baile. Y a Cuco valió y fuimos así. Él era muy exigente. Y había que tocar bien. Y a mí me gusta mucho tocar bien. Luego de esa etapa con Cuco. Y también su labor ya de trabajo independiente a la música. ¿Qué continúa con Luis? Estoy con Cusco. Y me llama el Canario para hacer un viaje. Y yo le digo al Canario. Pues yo soy integrante de la orquesta del Canario cuando comenzó. Cuando él salió de la típica 73. Pero no duré mucho. Me fui. Entonces me llama el Canario y me dice. Él me dice. Luis. Porque nos conozco antes de ser. De comenzar a ser un cantante. Cuando llegamos a Nueva York. El Canario tocaba en un grupo en New Jersey. Como decimos. Un grupo que no tenía nombre. La Copa Iván. Sí, exacto. Y me llama y dice. Te necesito hacer un viaje para. Con Celia Cruz. Para Perú. Uruguay. Brasil. Roma. Y España. Y él le dice. Estoy trabajando. Canario. No, no. Mírame lo que tú haces. Y él. Que no estoy por viajar. Canario. Me dice. Ah, por favor. Dame el favor. Pues yo voy a la compañía. Y le digo a mi manager. Le digo. Mira, tengo un viajecito. Tú me puedes dar 10 días. Me dijo. Sí, cómo no. Si tú tienes muchos días ahí. Cógelo lo que tú quieras. Y me dieron 10 días. Qué bueno. Y pertenezco. Me voy a ese viaje con Celia Cruz. Acompañando a Celia Cruz. Pues en ese momento. El canario acompañaba a Celia Cruz. Por todo el mundo. Y una satis. Porque yo la acompañaba a ella también. Con Casanova y Pacheco. Cuando nos juntaban. También tuve esa experiencia también con Celia. Se acompañaba en varios países. Después le dije al canario. No, me voy. Me voy. Porque tú viajas demasiado. Yo no puedo estar siguiendo. Que aquí lo sabes. Porque tú sabes los días y las horas que uno pasa afuera. Cuando uno toca con orquesta famosa. No es tan fácil. Te dije ahorita. Que al final del camino. Uno hace las cosas para. Porque le gusta la música. Pero a veces cuando te estás poniendo viejo. Dices. Espérate, espérate. Yo no tengo retiro. Yo no tengo seguro. Yo no tengo para ir a un hospital. Espérate. Tengo que hacer algo. Tú no estás viviendo. Desde. Cuando una gente se gana 200 mil pesos. Como en Santo Domingo. Las orquetas ahí ganan ahora. Nosotros no ganábamos. 300 pesos por un baile. Y no ganábamos 23 pesos por persona. Ahora un músico se gana con mil y tres mil pesos. Pero eso no es dinero comparado con lo que ellos están ganando. No es dinero. No. Hay una desproporción muy grande. En relación al cobro. De la agrupación con el pago al músico. Luego entonces de esa ruta con el canario. Y su situación con el laboral también. Ya no habló también familiar. Entonces. ¿Qué continúa con usted en su trayectoria? Bueno, pero sigo tocando con varias personas que me llaman, pero freelance. Entonces de ahí en adelante decidimos, cuando se caen las torres de Nueva York, yo y mi esposa decidimos mudarnos a Puerto Rico. Porque tenían una situación familiar y hace 15 años vivo en Puerto Rico. Ok. Cuando llego aquí, cuando llego aquí, me hablo con mi amigo Elías Santana. Y entero el conjunto de Quiqueya por unos cuantos meses. Y me entero al conjunto de Quiqueya. Toco como una navidad con ellos. Y después me llama una persona que tiene un grupo, un quinteto que toca en un hotel. A través de un amigo mío, trompetista, que se llama Darío Morales. Que tocaba con los Apolo Sam. Me llama. Mira, Doñé, ¿tú estás aquí en Puerto Rico? Sí. Ah, pues mira. Te tengo un trabajo. Y ahí comienzo a pertenecer a una orquesta que se llama Jimmy San Hugo y su tumbado. Donde duró cinco años en el hotel Mario Coya de Isla Verde. Ok. Y ahí me integro otra vez a la salsa otra vez. Y actualmente, pues, toco con varios grupos que me llaman. Pero no full, full en la música. A veces toco con varias personas que me llaman. Pero no estoy full ya viviendo de la música. También trabajé con Santiago Cerón, también. Y hicimos unos cuantos viajes. Y hay una participación mía en, cuando estoy bien joven, que fue una participación de un concierto que se hace en Venezuela que se llama Concierto Rosonero. Donde participa Yori Pacheco, Piedr Conde, Casanova, Daniel Santos, Justo Betancur. O sea, un sinnúmero de artistas. Este estaba en la banda. A la persona que llevan de Estados Unidos es a mí. Para acompañar todos sus artistas. Wow. Y era en el poliedro de Caracas. O Siri, si tú buscas conciertos losoneros en el poliedro de Caracas, lo puedes conseguir. Es una producción que se ha pasado en América Latina completa. Y también he viajado varias veces a un concierto que se hace en el Callao de Perú. Varias veces de Nueva York viajamos directamente a acompañarnos varios artistas. Puntualizar ya el tema que se ha tocado aquí, que es tremendo mensaje, independiente de un mensaje que nos va a dar también, es a todos los músicos. Señores, oigan esa parte que nos acaba de señalar Luis, en cuanto a lo que es el músico, su día a día, su vida. O sea, hay que también depender de un trabajo adicional, de un negocio, de algo independiente de la música, para uno poder en un futuro ya, no depender del cuerpo de este para producir, sino que algo ya le produzca también. Y ese es un mensaje, porque hemos visto también, ¿verdad? Muchos músicos destacados, que a veces hasta les falta en el respeto, porque no tuvieron, al final de su vida, no tuvieron una posibilidad económica prudente para poder disfrutar. Y como dije, hasta el respeto se falta muchas veces. Igual como dijo Kaki, a los muchachos jóvenes tienen que prepararse, porque la música está cogiendo un camino que va a ser tecnológico, a un nivel que ya los músicos a lo mejor no lo van a usar, porque ya la tecnología va a mandar en las innovaciones de la música. O sea, que va a tener que estar preparado en todos los campos para tú ser un músico. No solamente preparado para leer, sino para tocar, para todas las cosas que tú ya puedas hacer. Producción, cantar, hacer muchas cosas. Y le suelto a los jóvenes de Maní que se unan y que hagan música. Que la unión es a la fuerza. Que no sean músicos solamente, que se unan, se reúnan para que toquen, para que el pueblo tenga alegría. No solamente, ¿cuántos combos hay en Maní? Debe de hacer una unión para que la gente se alegre, por lo menos. Y la música es algo donde tú te etapas de muchas cosas, de entrar a muchos vicios en muchas cosas. Claro. Yo le suelto que estudien, que estudien música. Pero le doy gracias y te doy gracias a ti y a todos los manileos que me recuerdan con mucho cariño. Y saludo a todos, a los que todavía quedan de mi generación. Le da saludo a todos esos músicos que han luchado siempre para que la música siempre vanilea siga adelante. Gracias por todo y nos vemos en persona pronto. Que así sea, que así sea. Y ustedes gracias por la sintonía con este Siempre de Maní que ha sido hoy especialísimo. Hoy con nuestro gran invitado, nuestro gran músico, Luis Doñé. Comercial Doña Seida y Vizcaíno Comercial aquí en Bani. Ahí tenemos venta de motores, pasolas, juegos de sala, juegos de habitación, inversores y todo tipo de electrodomésticos. Visita a Comercial Doña Seida en la calle Duarte número 82 y 81B frente a la Iglesia Católica Santa Cruz. Pero también está Vizcaíno Comercial en la carretera Sánchez, kilómetro 1. La salida Baní Santo Domingo frente al supermercado Bravo. Comercial Doña Seida y Vizcaíno Comercial donde tú pones el precio.